Buenas tardes a toda la audiencia de Mordesquito, estamos acá en una entrevista con Felisa Michelli, Felisa fue, entre otras cosas, presidenta del Banco Nación y Ministro de Economía bajo la presidencia de Néstor Kirchner. Felisa, a vos te digo buenos días porque estamos grabando esta nota a las 11 de la mañana. Buenos días, Felisa, gracias por concedernos esta nota. Un gusto, Pedro, compartir con ustedes y bueno, acá estamos para hablar un poco de economía, de cómo está la situación, de esta situación tan difícil que estamos teniendo en la Argentina, sobrellevando la pandemia al igual que todo el mundo, pero con la complicación de que nuestra economía estaba muy destruida ya desde antes, así que nos cuesta muchísimo volver a tener un sendero de crecimiento, pero bueno, ya iremos encontrando los caminos. Usted viene trabajando e investigando sobre la economía argentina hace ya varias décadas. ¿Qué problemas estructurales encuentra usted que se repiten desde el 83 a la fecha, desde hace 20 años por lo menos, en todos los gobiernos? Creo que los dos principales problemas que tiene la economía argentina así estructurales y que se repiten son la deuda, que es tomada compulsivamente cada 20 o 25 años por gobiernos neoliberales y nos llevan a crisis financieras muy muy duras, como fue, por ejemplo, la dictadura en los 70, que termina en la crisis de los 80, con quiebres de bancos, con problemas en los depósitos de la gente, 10 años después tenemos la hiperinflación porque Alfonso no logra superar el problema de la deuda y reconoce todo el endeudamiento de la dictadura, con la hiperinflación, 10 años después tenemos la crisis del corralito y el corralón, en fin, el endeudamiento es un grave problema que siempre termina en una crisis financiera porque la Argentina no tiene las divisas que se compromete a pagar cuando se endeuda, en general esos gobiernos como el de Macri ahora son súper irresponsables porque programan vencimientos y pagos que se sabe ya que no los van a poder cumplir, o sea, es como quien dice, tiran para adelante los problemas, no hacen ningún tipo de previsión ni de estudios para ver si se pueden contar con esas divisas para pagar la deuda y acá estamos. Y el otro gran problema es la inflación. La inflación es también un problema muy muy grave de la economía argentina, difícil de solucionar, a veces pienso que es más difícil solucionar la inflación en la Argentina que los problemas de la deuda. Nuestra economía se caracteriza por tener una cantidad de elementos que hacen que todos hagan presión inflacionaria porque somos grandes exportadores de alimentos, con lo cual nuestro pueblo consume lo mismo que exportamos, con lo cual cuando aumentan los precios internacionales de lo que exportamos, automáticamente aumentan también en la Argentina, eso está ocurriendo ahora desde que empezó la pandemia, hubo menos áreas sembradas en distintos lugares, una mayor demanda de China, fue el combo perfecto para que empezaran a subir los precios internacionales. La Organización Mundial del Comercio lleva un índice de materias primas o de commodities, digamos, agropecuarias, y ese ha subido, los principales productos han subido entre un 60 y un 100%, si consideramos lácteos o consideramos trigos o consideramos aceite, todos productos de exportación de la Argentina, así han subido en el mundo. Y además, ¿qué herramientas tiene un gobierno para que los precios no se trasladen automáticamente al mercado interno? Pone retenciones, pero acá hay una fuerte demanda del sector agropecuario de no dejar pasar que se aumenten las retenciones, es decir, hay una campaña siempre en contra de que el gobierno ponga retenciones, cuando sería un mecanismo que significaría una mejor distribución del ingreso y unos precios más acordes a la realidad del bolsillo del argentino. Por eso se han puesto las prohibiciones a exportar de la carne, para que la mesa de los argentinos pueda acceder mínimamente a lo que es un consumo básico de nuestra canasta alimentaria. Así que creo que ese es otro de los grandes problemas de la Argentina, ir superando la tensión inflacionaria, bajándola de a poco, como se propuso el gobierno, operando en todos los aspectos donde haya que operar, inclusive los grandes monopolios u oligopolios que operan en nuestro país, que haya una comisión de defensa de la competencia, o leyes antitrass, como hay en Estados Unidos y en la Unión Europea, que pueda poner multas, porque a veces estas grandes corporaciones hacen uso y abuso de la posición dominante que tienen en determinados mercados y también descontrolan a partir de iniciar un aumento de precios. Entonces, toda la cadena de valor incrementa también sus costos, incrementan los precios y generan una presión inflacionaria muy alta y persistente en la economía argentina. En ese contexto que usted describe con respecto al tema de inflación y precios, el lockout patronal que se planteó cuando el gobierno hizo el tiro a las exportaciones, ¿aumenta, digamos, la problemática económica? Sí, aumenta, porque siempre es mejor que no ocurran esas cosas, pero también hay que decir la verdad, esto no ha tenido un impacto muy importante. Prácticamente en Liniers se retrajeron las ventas, pero lo que son las ventas entre distintos operadores del mercado de la carne no hubo prácticamente modificaciones. Estaba mirando las estadísticas y prácticamente no ha habido tantas modificaciones, así que es una medida por 30 días, vamos a ver si se estabilizan los precios, si el gobierno puede negociar con la carne agroalimentaria del sector, y de esa manera dar por solucionado este tema que debería ser una base para empezar a avanzar y pensar en otras cosas. Bueno, la llevo al otro tema que mencionaba. Cuando yo era chico había un juego que era el juego de encontrar las siete diferencias, te aparecía una cocina, dos imágenes en la misma cocina, y vos tenías que encontrar. Bueno, acá había una cuchara que acá no está. Usted fue funcionaria del gobierno de Néstor Kirchner cuando se cerró la renegociación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles son, dicho irónicamente, las siete diferencias entre una renegociación y la otra? Entre los estilos de renegociación de aquel entonces y los que tiene el gobierno actualmente, y entre las presiones que imponía el fondo en aquellos años y las que impone hoy. Bueno, primera gran diferencia es que en aquel momento la deuda total con el fondo era de 10.000 millones de dólares y las reservas internacionales de libre disponibilidad eran de 30.000, con lo cual, si nosotros pagábamos 10.000, nos quedábamos todavía con 20, y a pesar de que usábamos un tercio de las reservas que había, ya teníamos una buena cantidad y perspectivas de recuperarlas a lo largo del año en el cual le pagamos al fondo, cosa que efectivamente ocurrió incluso antes de terminar el 2006. Nosotros pagamos al fondo el 2 de enero del 2006, y para octubre ya estábamos recuperando toda la cantidad de reservas con las que le habíamos pagado. Y de esa manera nos sacamos de encima un gran condicionante de la política económica. Pudimos trabajar la política económica de una manera mucho más autónoma, con soberanía, con las decisiones propias de nuestro país, sin tener que estar pendiente de lo que opina el Fondo Monetario Internacional. Argentina pagó su deuda, no se fue del fondo, que yo creo que es incorrecto irse del fondo, es un lugar donde nos corresponde estar, o sea, está todos los países del mundo. En todo caso, la pelea hay que darle ahí para cambiar cosas en ese organismo financiero internacional. Aceptamos la revisión del artículo cuarto, porque está en el estatuto, y Argentina firmó ese convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional, aceptando esa revisión, por lo tanto, no está bien. Bueno, ya lo firmamos y ahora no lo queremos cumplir. No nos costaba nada que vengan y revisen todo y que digan su opinión, así sea, en contra de la nuestra. O sea, para ellos a lo mejor nos decían, bueno, tienen que ajustar el gasto público porque tienen déficit fiscal. No era el caso porque era una época de superávit, pero suponiendo, tienen que igual bajar el gasto porque es mucho gasto. Entonces nosotros contestábamos, esa es su opinión, no la nuestra, muchas gracias por su opinión. Muy educadamente, pero como no le debíamos nada, no teníamos, o sea, eso es una diferencia tremenda. O sea, primera diferencia, pudimos pagarle porque teníamos muchas reservas. Segunda diferencia, podíamos, al haberle pagado, no tener ningún tipo de problema en decirle, bueno, los escuchamos, pero muchas gracias por su consejo, pero vamos a hacer lo que a nosotros nos parezca, que es mejor para el pueblo y para la Argentina. Tercera diferencia, hoy, que tiene que ver con la primera, la deuda que tenemos con el fondo es de casi 50.000 millones de dólares. Ustedes imagínense que las reservas recién están llegando a 40, y de esas, las de libre disponibilidad son, no sé, 7.000. Es imposible que le podamos pagar todo de golpe y sacarnos de encima eso. Entonces hay que reestructurar la deuda, hay que decirle al fondo, así no le vamos a pagar, pongan unos números más razonables para que podamos pagarle, y esa es una negociación que va a significar tener que hacer concesiones, como en toda negociación, y esa también es una diferencia. Una cosa es ir y pagarle, y otra cosa es empezar a negociar, donde uno sabe que en una negociación, para que cierre, tiene que hacer alguna concesión. La otra hipótesis podría significar que Argentina no le pague al fondo, pero ¿eso qué significaría? ¿Usted tendría que negociar en algún momento, no ahora, a lo mejor dentro de unos meses, y que en el medio tenemos que soportar un avance especulativo muy alto, mejor mantener una negociación abierta. Así que me parece que hay diferencias, y hoy estamos en una peor situación, de mucha más debilidad, porque cuando Argentina le pagó al fondo, que fue en enero del 2006, ya llevaban estos dos años en el gobierno, todo el 2004, el 2005, y la mitad del 2003, y la economía crecía muchísimo, podíamos tener gran margen, tanto en lo fiscal como en lo cambiario, teníamos los famosos superávit gemelos, entonces teníamos un grado de libertad que hoy no se tiene. Hoy estamos en una peor situación, a men de que tenemos mucho más gasto, porque estamos en plena pandemia, ¿no? Hablando de ese otro gasto, justamente mi pregunta iba por ese lado, el actual ministro de producción, Matías Pulfa, estuvo, por así decirlo, suena mal, bajo su mando, cuando usted era ministro de Economía. ¿Cómo ve la gestión de producción en materia de contención a las pymes y a las cooperativas en este contexto pandémico? Creo que están haciendo una tarea bien, una tarea que utiliza programas ya existentes, como el REPRO, en este momento, para que los canalizan a través del Ministerio de Trabajo, que nos parece un programa muy adecuado, que ya estaba vigente en la época de tomada en el Ministerio de Trabajo, que es un programa que realmente ayuda a las empresas a soportar su carga salarial en momentos en que venden menos. Entiendo que el ATP del año pasado fue también un instrumento muy valioso. la garantía que dio a todas las empresas pymes para que los bancos le pudieran prestar, una garantía estatal para aquellos que querían sacar préstamos a tasa cero o al 24% en su momento, según correspondiese por la actividad que desarrollase, pudieran sacarla. También fue un aporte muy importante, así que me parece que hay una actitud de trabajar por el bienestar de las pymes y por el desarrollo de los distintos sectores de acuerdo a su necesidad. Hoy estaba, ayer o antes de ayer, estaba leyendo este acuerdo que llevaron adelante con INSA, que es Industrias Metalúrgicas Pescarmonas, con el aporte del Tesoro Nacional y también del Gobierno de Mendoza, para rescatar una empresa que es fundamentalmente un aporte de tecnología y de ventas de alto valor agregado para la Argentina. Eso también son medidas innovadoras. A mí lo que me gustaría es que esto se hiciese con más ritmo, que fuese más masivo. Yo comparto plenamente ese criterio de tener dispositivos que permitan reestructurar empresas y que el Estado participe. Lo entiendo como una necesidad. Acá usted sabe que, Pedro, que si una empresa, chica, grande o mediana, se presenta en convocatoria de acreedores y cae en las garras de la justicia argentina, olvídese, porque esa empresa no sale nunca más a flote. No conozco un solo caso de una empresa que salga a flote. Le nombran un síndico que arruina todo, se destruye la inversión, el síndico cobra honorarios por 20 años, termina todo en un desastre, en un destrozo. Eso pasaba en el Banco Nación. Si uno miraba la cantidad de empresas que estaban en convocatoria desde hacía 20 años, 15 años, 10 años, sin ningún tipo de movimiento ni de nada, con un montón de plata gastándose en honorarios de jueces, síndicos, y nadie, gente que hace estudios o análisis, no sirven para nada. Por eso, cuando se habla de la reforma de la justicia, siempre se piensa que se la quiere hacer para salvar a la gente de pasar, a los políticos de pasar por Comodoro Pi. Yo creo que hay que hacer una reforma judicial porque en materia de concursos y quiebras funciona como un desastre la justicia penal en lo criminal común funciona como un desastre. Si uno, siempre pongo de ejemplo el caso muy emblemático de María Marta García Bersun, se pasaron, no sé, como 20 años y tardaron, hicieron no sé cuántos juicios y tardaron en darse cuenta de que el que estaba detenido no era el asesino y nadie, es un costo que pagamos todos los argentinos, sueldo de jueces, fiscal, investigadores, y encima lo hacen para la mona y no pagan ningún cargo, lo hacen mal, dictamina el mal y no pagan ningún costo, o sea, la justicia, bueno, ni qué hablar en los casos de femicidio, en los casos en que la justicia no tiene perspectiva de género, ni qué hablar de eso, o sea, creo que hay que hacer una profunda reforma judicial y en lo que compete a la cuestión económica, modificar todo lo que es concursos y quiebras es una tarea sumamente necesaria. Para ir cerrando, ¿qué expectativas tiene en relación a la economía argentina de cara al próximo año, después con el plan de vacunación más avanzado, que viene avanzando muy bien, pensando de cara al 2022, ¿hay expectativa de una reactivación de un crecimiento económico? Yo soy muy optimista, creo que Argentina va a salir adelante muy rápidamente en cuanto la vacunación ya nos impacte, yo creo que este mes de junio es clave, quizá entre lo que se vacuna este mes de julio, a partir de mediados de julio me parece que vamos a empezar a estar bastante mejor, nos va a faltar todavía medio invierno prácticamente no, pero sin embargo vamos a estar mucho mejor y creo que la economía se va a recomponer porque cuando la gente pueda circular un poco más empiezan a retomar actividades económicas, el argentino es un emprendedor nato acá, siempre hay ideas, siempre hay gente que quiere hacer algo novedoso, nuevo, es un trabajador y un creador por excelencia, el argentino no se echa para atrás para nada, entonces esa creatividad hay que sacarla adelante cuando todos podamos empezar a movernos con más facilidad, además tenemos que recordar que hay, para que todos nos acordemos, que el macrimo llevó a que la capacidad instalada en la industria esté ociosa en más de un 50%, entonces es cuestión de retomar todas esas inversiones que se hicieron en algún momento y que están sin producir, hay un montón de gente desocupada y un montón de máquinas paradas, bueno, es una combinación perfecta para ponerse en marcha, para consumir, para mejorar el mercado interno, para generar políticas productivas agresivas, novedosas, inteligentes, que no, sumado a la creatividad argentina, yo tengo la expectativa de que el año que viene va a ser un gran año para todos nosotros. Antes de cerrar, cuando arreglé esta entrevista con Feriza, me encontré con la grata sorpresa de que nos ubicaba, ubicaba al multimedia Mordesquito, así que nada, muchísimas gracias por concedernos esta nota y bueno, un último mensaje que le quiero dejar a la audiencia. Bueno, que estamos pasando un momento muy muy difícil en la Argentina, tenemos una situación de extrema fragilidad, fragilidad que está dada por la pandemia, que azota a todo el mundo, pero que a nosotros nos cayó encima de una situación desesperante que había dejado Macri, tarifas altísimas que se tuvieron que congelar por dos años, en una desproporción de aumentos muy exuberantes que hizo aquel ministro Arranguren que venía de la YEL y que daba aumentos del 1000%, 2000%, lo que él quería, lo que a él le parecía con su planillita Excel, heredamos una deuda monstruosa que nos compromete el futuro por los próximos 100 años, hasta donde ellos lograron emitir bonos que hoy no se pueden revertir, es un desastre, condicionamientos del Fondo Monetario Internacional que le prestó plata a Macri sin ningún tipo de recaudo ni requisito y cumpliendo normativas propias del Fondo y de la Argentina y sin embargo lo tenemos, está vigente, es una deuda de los argentinos, aunque se está investigando la justicia por orden del presidente Alberto Fernández, la tenemos y no fue solo para la campaña política de Macri porque ellos, a pesar de toda esa plata, perdió las elecciones, sino que también fue para condicionarnos a los argentinos y que cuando viera un gobierno con una impronta nacional y popular estuviese condicionado y no pudiese tomar las medidas que quería, que ellos llaman populistas, pero son las que benefician a nuestro pueblo y a nuestra gente, así que mi mensaje es que en esta fragilidad vamos a salir adelante, vamos a ser más fuerte a la Argentina, vamos a ponerla de pie a caminar y para eso tenemos que superar durante un mes, dos meses quizá, esta situación crítica en el tema de la salud, que haya muchas vacunas para todo el mundo, que tengamos los recursos para comprarla, encima los caraduras que nos dejaron fundidos, nos dicen ¿por qué no comprar más vacunas? Caraduras, sinvergüenzas, mentirosos, que realmente tendrían que ser juzgados por el pueblo argentino, por la cuestión de cómo juegan con algo tan importante como es la salud y la vida de la población, así que creo que el gobierno va a dar una buena señal para que cuando nos podamos mover un poco más la economía también se despierte, arranque y nos lleve por un camino aventuroso. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, un cálido saludo para todos los oyentes y la audiencia de este programa. Gracias a ustedes,